A todos estos tributos y es un placer enorme. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a otra vez a la Ciengara Rica. A toda la banda de la Ciengara Rica, a esta tienda por aquí, a Rosy, a muchos de ustedes que estamos aquí presentes. Muchas gracias a todos. Si se me olvide alguna cosa, si me pasa alguien, no crean que es por meterle esto. Porque me tienen una lucha enorme, muy acá. con esta canción validada para todos ustedes que no nos lo digan, no se te da la fuerza se te da la vida se te da la guerra que me está a votar Yo te quiero darmeczenia, ay frame que estamos de yo Siempre quiero irme a vivir, creo que estar contigo Viendo, amarnos, viendo, me sienten muchos años 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 ¡Suscríbete al canal!